Lo Nuestro Lo Nuestro es un amor prohibido que no he podido evitar Jugar con fuego es comprometido, yo no me quiero que más No puedo ser segundo frente, aunque vaya contra la corriente No tienes que decidir Yo quiero un amor que sea solo mío Yo quiero un amor que no esté comprometido Lo difícil que entre más lo veo, dice te amo y más lo creo No puedo escapar Yo quiero un amor que sea solo mío Yo quiero un amor que no esté comprometido Lo difícil de todo esto es que he dejado correr el tiempo Ya no puedo escapar Lo Nuestro es un amor prohibido que no he podido evitar Jugar con fuego es comprometido, yo no me quiero que más No puedo ser segundo frente, aunque vaya contra la corriente No tienes que decidir Yo tienes que decidir Yo quiero un amor que sea solo mío Yo quiero un amor que no esté comprometido Lo difícil que entre más lo veo, dice te amo y más lo creo No puedo escapar Yo quiero un amor que sea solo mío Yo quiero un amor que no esté comprometido Yo quiero un amor que no esté comprometido Lo difícil de todo esto es que he dejado correr el tiempo Ya no puedo escapar Yo quiero un amor que sea solo mío Yo quiero un amor que sea solo mío